Hay otros medios que quizá son un poco más conservadores, que primero no apostarían a un programa deportivo en la televisión en prime time. A mí nunca le darían la oportunidad a un chavalo de 17 años a aparecer en frente a las cámaras a hacer su propio programa. Me enorgullece el haberle abierto las puertas al Levi, que no me ha decepcionado. Un chavalo con muchas energías, mucho entusiasmo, queriendo aprender. Y de alguna manera yo también me vi en ese Levi Luna. Un carlo pesadino también joven, lleno de vida, de entusiasmo, de energía, cuando yo comencé mi carrera periodística. Hacía falta, era necesario reflejar el mundo deportivo nacional, que los deportistas se vieran, que los espectadores les dieran seguimientos a sus deportistas favoritos, a sus boxeadores favoritos, a su grupo favorito. Hay una gran necesidad. Hay una gran necesidad. Hay una gran necesidad.